Se están cumpliendo los plazos previstos y los trabajos de construcción del nuevo parking subterráneo en la Plaza de Antonia Guerrero continúan desarrollándose a buen ritmo. Lo ha confirmado en Radio Estepona la Teniente de Alcalde responsable del Área de Fomento, Infraestructuras y Turismo, Ana Velasco. Va en ritmo de obra, va dentro del plazo desde el momento en el que empezó la obra, o sea, vamos bien de plazo. Y bueno, pues ya lo que queda es que sigamos bien, que no haya mucha incidencia. Y como digo, hasta ahora, gracias a Dios, no hemos tenido ninguna incidencia aparte de la que tuvimos al principio de la obra con Endesa. El ritmo de obra es normal, pero técnicamente, como digo, es un parking complejo. Tras la construcción de los muros pantalla en el perímetro del futuro aparcamiento, en los próximos días se procederá a apuntalarlos. Se trata de una actuación imprescindible, explica Velasco, para poder continuar con la extracción de tierra. Estamos en un momento en el que se colocaron los muros pantalla y esos muros pantalla durante la ejecución de la obra se tienen que sostener. Y bueno, precisamente hoy ya empezaban a hacerse todos los preparatorios necesarios para la instalación de unas vigas que sostengan esos muros pantalla. Y eso va a hacer que durante un tiempo no veamos ese ritmo de camiones. El aparcamiento de la Plaza Antonia Guerrero contará con una superficie total de 3.405 metros cuadrados repartidos en tres niveles bajo el suelo y capacidad para un centenar de vehículos. Las obras conllevan también la remodelación en superficie de la plaza, que será dotada de nuevo mobiliario urbano y ajardinamiento.